Benjamin Netanyahu ha ordenado al ejército que prepare la evacuación ante una inminente operación masiva en el sur de Gaza. En las últimas dos semanas, las operaciones israelíes se han centrado en Jan Junis después de que el ejército ordenara la evacuación de la parte occidental y ampliara su ofensiva a esta localidad a finales de enero. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este viernes que ha dado instrucciones al ejército para que comience a preparar la evacuación de la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza y considerada último refugio de la población del enclave palestino desplazada a la fuerza por la campaña de bombardeos israelíes en respuesta al ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre. En un comunicado publicado por su oficina, el primer ministro israelí considera incompatible la derrota del movimiento palestino Hamas sin acabar con las fuerzas que mantiene apostadas en esta localidad y sus alrededores. Es imposible alcanzar el objetivo de guerra de eliminar a Hamas y al mismo tiempo dejar cuatro batallones de Hamas en Rafah. Está claro que una operación masiva en Rafah necesita de la evacuación de la población civil en las zonas de combate, en referencia a una zona donde hay al menos 1,3 millones de personas bajo refugio. Por lo tanto, concluye el comunicado, el primer ministro Netanyahu ha ordenado al ejército y al estamento de seguridad que presenten al gabinete de guerra un plan combinado para evacuar a la población y la destrucción de estos batallones.